Hoy es un día parecido a todo lo otro, otro día que me despierto soñando, otro día con el corazón roto, muriendo por dentro y soñando. Tengo mil razones para estar triste, por mi mente pasan cosas bien raras, estoy viviendo un sueño pa que no hiciste, el sufrimiento se me nota en la cara, otro día más que me levanto con la misma emoción, con los mismos sentimientos, sufrimiento y emoción, en el mismo abismo y en la misma celda, que entra y sale gente, mientras más piensas, más la cruz en tu espalda pesa, con la misma suerte y con la misma mente, siempre en el mismo sitio y con la misma gente, con la misma hambre aquella que me hizo ser el dueño de este sueño, que hace daño sufriendo, muriendo, pillando y a veces soñando.